De todo un poco De Don Gregorio a Cooperstown Del 27 de Platano Power Que lanzando por los 411 días llegando a Cooperstown Sube la alegría, sube tu bandera, la paz ya está de fiesta Celebremos todos que la tormenta De Don Gregorio, Vladimir Guerrero que a esa lotena fama Él es un gran pelotero De Don Gregorio, Vladimir Guerrero que a esa lotena fama Él es un gran pelotero Del pelotero, muy quisqueyazo Vladimir Guerrero se ha consagrado en ser tercero Y el primer conglonero que pasará la historia del nuevo vehículo Sube la alegría, sube tu bandera, la paz ya está de fiesta Celebremos todos que la tormenta De Don Gregorio, Vladimir Guerrero que a esa lotena fama Él es un gran pelotero De Don Gregorio, Vladimir Guerrero que a esa lotena fama Él es un gran pelotero De la gente, corre el pueblo, vamos Vamos para la calle con bandera en las manos Que Vladimir Guerrero sea inmortalizado Siendo un triunfo del pueblo dominicano Sube la alegría, sube tu bandera, la paz ya está de fiesta Celebremos todos que la tormenta De Don Gregorio, Vladimir Guerrero que a esa lotena fama Él es un gran pelotero De Don Gregorio, Vladimir Guerrero que a esa lotena fama Él es un gran pelotero Buenas noches, aquí estamos nosotros felices y contentos Cáceres Vamos a subir todo lo que se llame balbera Aquí hay de alegría Feliz este programa Dominicanidad Totalmente dominicanidad En todos los sentidos En todos los sentidos Tenemos que primero recordar Que mañana, lunes Estaremos conmemorando Porque lo cambiaron, porque fue el viernes El día de Duarte 205 aniversario del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte Por eso ustedes están viendo que nosotros estamos Con toda nuestra bandera Nuestro líder y guía Exactamente Yo no sé por qué cambian eso Pero mañana usted sabrá Qué va a ser en su día Sí, porque el pasado viernes se trabajó poco también Sí, viste Son dos días Ya tenemos como demasiados días, la verdad Entonces nosotros estamos muy felices Ya que sabemos que mañana ustedes pueden Amanecer bailando, bebiendo Todo lo que quieran Por ese triunfo de Don Vladimir Guerrero El hombre que yo siempre he dicho Que es de los tantos peloteros que yo conozco Con tanta humildad arriba Hombre de formación No, no, no Hombre que todavía Ya cinco años de retiro Todavía vive en Don Gregorio En Baní En su misma casa Juega dominó Con su mismo amigo Juega cartas El mismo Juega softball Con su mismo amigo Con su mismo amigo Desde antes de filmar A mí lo que me gusta es La formación y la humildad Con que lo crió la mamá Nunca se lo había pegado La mamá le dijo a Hermano Bayor Mi hijo no cambie No, es que no puede cambiar Por eso dime tú No cambie Pero como Vladimir Después de tantos años Pasando por grandes ligas Por todos esos equipos Va a cambiar Porque lo llevarán al pabellón Y ya Él lo celebra y ya El primer dominicano En ser electo Al Salón de la Fama De posición De posición Exacto Porque los dos primeros Como Amarichar y Pedro Lanzadores Lanzadores Ahora Vladimir Es el primer dominicano De posición De jardinero izquierdo De hecho Tenía uno de los brazos Más potentes En grandes ligas Como Matias Hay un mismo video Por ahí sacando a Yo le tengo ahí En la tercera En home Sí, sí La verdad que Vladimir Se dio grande No, Vladimir Sin duda En todo el sentido De la palabra Sin duda Donde quiera que llegó Se ganó el corazón De la fanaticada Él quería entrar Con la gorra de Montreal Pero él dijo Que quería entrar Que se le permitían Con la gorra Sí, lo que pasa es Y vamos a edificar Un poquito Sí, edifica ¿Por qué nos han podido Con las dos? No Waybox El inmortal De Cooperstown Dio sus mejores años Con Boston Exacto Sin embargo Cuando firmó Con Tampa Bay En los 90 Puso una cláusula De que si él entraba Al salón de la fama Iba entrar con la gorra De Tampa Bay Oye Y eso le significaba Un dinero extra Ajá Porque estaba en el contrato Exacto Cuando la Grandes Ligas Cuando la Grandes Ligas Se dio cuenta De esa De esa marrulla Ajá Entonces ahora Ha creado un comité De las Grandes Ligas De que Quién decide Con qué gorra Entra a Milagro O entra a Cáceres Al pabellón Ajá Ya no es el pelote No porque si yo Voy a firmar con Toronto Yo digo bueno Toronto Yo te voy a firmar Por 15 millones de dólares Ajá Por dos años Si yo llego al salón de la fama Tienes que darme un bono De 3 millones de dólares Ay Dígame el Altagra Para entrar Millones por tu aparte Para entrar con tu gorra Porque los equipos Rápidamente Cuando hay un jugador Que va a entrar al salón de la fama Quieren que entren con su equipo Sí perdona Ajá Por ejemplo Le hizo un Un ¿Qué te digo? Al salón de la fama De ellos también De ellos Eso digo Un evento demasiado Un evento demasiado grande Muchos equipos Tienen su salón de la fama Aparte Ajá Entonces Anaheim Inmortalizó a Vladimir Claro, claro Pero yo creo que Como Vladimir jugó Siete temporadas Con el equipo de Anaheim Va a entrar con la gorra De él Pienso que Anaheim ¿Verdad? Porque ya no existe La franquicia de los Expos Exacto Eso limita un poquito Ajá Entonces la grande liga Un negocio Eso es verdad Entonces yo creo que Se va a definir Por el equipo de Anaheim Que sería el primer pelotero De los angelinos En llegar al salón de la fama No tiene todavía O sea que son muchas Las coincidencias De que ellos puedan Manejar Y Vladimir sigue siendo El primero en Anaheim El primer inmortal De Cooperstown Qué lindo Él tiene toda la de ganar Tenemos motivo suficiente Para alegrar Este país tiene que estar celebrando Yo lo digo Señores Agarren su copa Beban Felicítenlo Porque la verdad Es que lo que le ha pasado Es que lo que le ha pasado a Vladimir Es algo fuera de lo normal Mira Vladimir es un muchacho Demasiado tímido No habla Ahí nosotros le vamos a poner Vamos a decir Que le vamos a poner Dentro del programa Una entrevista Una de las tantas entrevistas Que nosotros le hiciéramos Para recordar Esa época de Vladimir Claro ¿Verdad? Que la vivimos Que la vivimos Y realmente Vladimir Yo no creo que ahí Ha cambiado mucho El mismo Vladimir El mismo Vladimir El mismo Vladimir Pero ahora En esta etapa Yo me río Porque veo que Me lo tienen como Hable aquí Hable allí ¿Qué usted opina? Y él igualito Lo mismo Lo mismo Contento Sí Porque es un protocolo No, no Definitivamente Ahora es el número 27 El 27 Que lleva la HOF Ay madre Se va a cotizar Sí, sí Porque ahora Donde quiera que él llegue Sí Business Y allá en Grandes Ligas Todo es cuarto ya Ahora Vladimir Va a tener que Ciertamente Tener un equipo De asesores Sí Pero ¿Quién es ese señor Que está al lado de él? Apellido es Rojo Rojo Le está manejando La carrera en este momento ¿Pero qué es lo que es Rojo? No es periodista No es abogado Honestamente No conozco No conozco bien No digo yo Porque se supone Que yo pensaba No, yo Te soy honesta Porque yo hablo Lo que siento Sí Yo pensé Que quien tenía que estar ahí Porque desde el principio Que comenzaban a hablar De Vladimir Y a contar el numerito Era Héctor Gómez Dime que sí Héctor Gómez Estuvo al inicio Pero óyeme Aquí se ven Aquí se ven cosas Como tan extrañas Y tú Me dirás Milano Pero que tú siempre Estás buscándole Siete gatas Sí Las siete paticas Al gatito Pues mira que sí Porque recuérdate Cuando Sammy Sosa Comenzó Sí Freddy Mondesí Fue el primero Que agarró a Sammy Sosa Por la mano Usted va a ser ahí Venga primo Después aparece Un tal Minguín Dominguín Ah bueno Se fue Con Dominguín Entonces ahora Yo estoy Toda la trayectoria De él A través de Héctor Gómez Y de repente veo Este señor que sale Y este quién es No deportista No porque Héctor Gómez Era en prensa Y Rojo era A nivel de producción ¿Pero producción de qué? De la carrera de Vladimir Para manejarle Todo lo que tiene que ver Con su carrera Ahora La prensa La maneja Gómez Ahora Claro, claro Ahora en esta etapa Bueno Como ya tenía proyección Desde el año pasado Pues yo todavía insisto Que Héctor Gómez Debió haber estado En Nueva York Al lado de él también Bueno Eso es mi opinión Claro, claro Porque tú no vas a trabajar Con un pelotero Porque ahora Los peloteros Necesitan relacionadores Públicos Asesores Manejadores Manejadores Estilistas De todo Un poco van a necesitar Esos hombres ahora Para que lo manejen Si no tienen una mujer Porque hasta Yo no sé Vladimir no está casado Vladimir Ha tenido 10 hijos Pero no está con una esposa Ahora el abuelo Abuelo Al hombre es abuelo Debutó Tenemos también Que felicitar a Alfredo Freyte Que fue quien lo firmó Claro, claro Nuestro amigo Alfredo Freyte O sea Vladimir tiene una historia Muy bonita Pero lo único Lo único Que yo me quejo Es que este país De aprovechado Es que no puedo Es que yo no puedo Aceptar eso Tantas humillaciones Que le hacen a la gente Señor Deje que el otro vive Y el otro trabaje también Todos vamos a acostar a Vladimir Pero hay un impedimento ¿Cuál? ¿Tú no te recuerdas Cuando lo de Lo de nuestro gran amigo Adrian Apareció uno ahí De una vez Ah no Yo soy el que voy a hacer Esto y esto No, no Yo no estoy de acuerdo Con eso Usted comenzó Con ese muchacho Es como que tú me digas Te voy a manejar Milagro A partir de mañana ¿Verdad? Yo me saqué La loto Y entonces voy a aparecer La loto Dios me oiga Así Dios me oiga De verdad que sí Y aparezco a recibir El premio de la loto Con Freddy Y entonces ¿En qué quedamos? El mundo evoluciona No, Cáceres Yo no puedo Así Yo no puedo No, no, no Héctor Gómez Estoy muy Pero muy Muy, muy, muy Brava Porque tú tenías Que estar ahí No importa Porque Héctor Gómez Es un muchacho También demasiado humilde Yo voy a hablar con esto Como lo voy a llamar Le voy a preguntar Sí, pero no Ya no hay que preguntarle Él no ve este programa Porque él me sigue también Sí, sí Él debió estar ahí A que esté el 28 O bueno hoy Precisamente van a venir Todas las caravanas Para allá Para Don Gregorio Sí, un fiestón Un fiestón No, no, no Con Ramón Orlando a la cabeza Eso y más Ramón Orlando a la cabeza Sí, el merenguito Que comenzamos ahí De Ramón Orlando Sí, sí, claro, claro Pero realmente Hay cosas que yo no las Que no las admito Que no las acepto No, a mí la traición No, no, no Mi amor La traición A mí no me gusta Pero como aquí Siempre aparece ¿Verdad? Un Un sálvame Sálvame de esta situación Mira, vamos a una pausa ¿Eh? Tengo alguna cosita Que decirte No, tú ¿Eh? Ah, pero ¿por qué no me la dices ahora? No, en el próximo Ah, tú dices comentar Algunas cositas Claro, comentar Comentar Ah, bueno No, pero yo quiero Otra cosita Antes de irme Señor director Escúseme un momentico Tengo que unirme Yo tengo que unirme Porque yo soy una amiga leal Y de frente le digo Casualmente Tuvo un problema Y en el banco Me encontré con una amiga Y me dijo Por eso te sigo Porque tú le dices Pam, pam Y vino al vino Tengo que unirme A Franklin Mirabal Franklin Mirabal Es un profesional Nosotros Yo soy aguilucha Yo soy aguilucha Nosotros no tenemos ¿Por qué ponernos bravo Porque Frankie diga? Porque ahí le está pagando Las transmisiones del ISEI Para que haga su trabajo Lo de él es animar Su vaina y punto ¿Por qué tenemos nosotros Que acabar con Franklin Mirabal? Y no solamente eso Ahí no Ahí no hay respeto Y nos hace poner Más chiquitos nosotros A nosotros la lucha Nos pone chiquitico Por la falta de respeto A un profesional Porque Franklin Mirabal Es un profesional Porque el colega Mirabal No Comenzó con la transmisión Del ISEI En octubre pasado Claro Y él sus frases Que popularizó Lo decía Contra el escogido Contra el mundo Contra las estrellas Pero que eso no Contra los todos ¿Por cuál es el problema? Contra los gigantes Lo que pasa es que La rivalidad Lice y Águila Ha exacerbado Un poquito los ánimos Porque nosotros llegamos A las finales Con esa rivalidad Exacto Pero nosotros tenemos A Santana Martín en Santiago Que dice sus frases Recojan Recojan A lo mejor nos manda A recoger a todos juntos Pero no es así O sea Nosotros santiagueros Debemos de comportarnos A la altura Eso que le pasó A Franklin Mirabal Ahí saliendo del estadio No debió pasar No debió pasar Que se dejen de pendejar Que no debió pasar Porque esto es un entretenimiento Y lo que él ha hecho Es revivir otra vez La alegría de este país Que la teníamos en el suelo ¿No es así? Totalmente Entonces Y va a provocar Que otros narradores También hagan lo mismo Lo hagan todos Lo mismo Al que le pagan Es para que haga su trabajo Claro Y yo me hubo a ti Frank Mirabal Y ya lo hizo Y soy aguilucha Y lo hizo muy bien Y lo No porque él Espera un momentico Él es un profesional Fanático No que cuando Licey Está abajo Él no habla de la pizarra Que está linda Pero si está Oh Dios mi amor Pero quien le está pagando A él es Licey Si está abajo No puede decir que está linda Son cosas como que No le entiendo Si está 14 a 2 Abajo Licey No, no, no Nosotros los ibaeños Tenemos que ponernos a la altura Y fíjate de una cosa Que todavía esto no se ha acabado Así que vamos a coger Y a ponerle principio a esto ¿Por qué? Porque puede terminar Una desgracia Vamos a seguir divirtiéndonos Vamos a divertirnos Porque esto es para divertirse Cero cosas personales Claro Vamos arriba señor director Para yo seguir aquí bailando Radio B Radio B Radio B Radio B Radio B Vamos a seguir pasando bien Yo necesito que todos los dominicanos Que están en este momento Que están en este momento viendo este programa Alcen su trago Para hacer un brindis muy grande Y muy especial Por la exaltación de Vladimir Guerrero Que llegó al salón de la fama de Cooperstown O sea que nosotros nos sentimos muy orgullosos De recibir otro dominicano Que se va a juntar ahora Con don Pedro Martínez Y don Juan Marichal Así que hacer un brindis muy especial Y le voy a dejar ahí en este momento Con todos los buenos momentos Que durante su temporada Pasará Vladimir Y yo espero que lo disfruten Dominicano soy De mis raíces Y no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Comunicado Dominicano Dominicano soy De mi traigencia no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Hombre que esté yo por la gracia de Dios Moral ya que esté mi estrella No me olvido de mi mente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicano soy De mi traigencia no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus peras hacen rayos de sol Solta no voy a olvidarme Oh, 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 oh Oh, 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 oh No quiero que se me olvide Y si veras inquietudes No hay situación que me obligue A vivir entre las nubes Yo sé que mi voz me suena Acordió un vida y tambora Y color de mi bandera Y sentir dominicano Y no digo que mi raza Sea la mejor de tu cuerpo Solo canto con amor Y algún día Y algún día yo puedo Y algún día Porque ya no voy a olvidarme Y algún día milagros hay fiesta en el sur por vladimir bueno pero también hay fiesta en salcedo bueno yo diría que el sur está de fiesta el país claro el país está de fiesta de punta de punta a punta exactamente y la florida también está de fiesta unos juegos patrióticos ahora que está organizando el ministerio de deportes donde esos atletas que compiten y logren las medallas de oro vendrán entonces al país a competir en los juegos nacionales que ya se anunciaron serán en el mes de junio de este año no están anunciando muy temprano si si no lo que pasa que estaba pautado para 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 marzo entonces la licitación es de un par de multiusos no entonces se rodó para junio ahora los rodados seis siete meses más hacia adelante y ya todo el muñeco está armado precisamente vamos a ver el corte de cinta de la apertura de la oficina del comité organizador en salcedo con todas las fuerzas vivas ahí estaba el alcalde y estaba el señor senador de la república ahí estaba luisín mejía presidente del comité olímpico dominicano estaba el ministro de deportes danilo díaz y todos los presidentes de federaciones de uniones deportivas estaban ahí porque ya salcedo tiene su casa donde va a trabajar desde ahora ya está junio para el montaje de los juegos nacionales vamos a ver algunos cortecitos después del corte de cinta de palabras del vicín mejía presidente del comité olímpico y del ministro de deportes danilo díaz y el señor mesa que es el director técnico por tres ocasiones consecutivas en su informe la parte medular fue el tema de las eliminatorias coordinadas con las federaciones deportivas nacionales estos juegos nacionales son unos juegos del país de todo el país que tienen su sede en una provincia maravillosa de una tradición de lucha de esfuerzo de trabajo que tiene de su sede también otras dos provincias con experiencia que junta conforma la la quinta zona y que como en todos los juegos nacionales el que sean sede va a impactar positivamente en mejorar las condiciones del deporte en la provincia calidad y nivel técnico y también la iniciación de otros deportes desconocidos que van a inspirar a la juventud que va a ser testigo que se va a involucrar y a participar en estos decimos cuartos juegos nacionales hermanas mirabal bien ahí estaba milagro bueno pero ven acá yo te voy a decirte una cosa yo voy a tener que decirle a danilo no mi presidente no no mi presidente al ministro de deporte al ministro de deporte que no de hecho para verlo con qué tiempo tiene ya él va a tener dos años ahora en agosto y yo voy a esperar tengo dos años para verlo para beberme un café en su despacho danilo no para pedirte nada es para engalanarte en la oficina claro porque dime tú que yo voy a hacer yo no soy atleta está pendiente se encuentra pero está pendiente pero que ya como que está como que están dando mucho cuando no está en un avión cuando no lo andan buscando danilo dios mío y él sabe que yo lo quiero mucho está llevando yo lo quiero mucho los tres ejes de su oye sí de su trabajo sí 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 a nivel nacional e internacional y hay algo que es importante que yo espero que ahora en estos últimos dos años de su gestión le dé forma marca país el deporte él quiere o sea trabajar para dejarlo como como una marca país el deporte buscar a vladimir guerrero a joan marichal a betania de la cruz que buscar allá al holford a cartón a todos los atletas que están en la élite exacto y hacer un portafolio de de marca país que donde quiera que vayan ellos se sepa que es república dominicana y que son deportistas de aquí que bueno que bueno que al menos no no yo lo encuentro la idea formidable porque ningún secretario de deporte que haya pasado por ahí había tocado ese tema claro claro eso tenemos muchos atletas en la cupi es excelente pero agruparlo que no son muchos no 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 yo estoy de acuerdo hacer hacer un trabajo con ellos de marca país para sentirnos nosotros todavía más orgulloso de nuestros atletas imagina tomar esos peloteros que hemos mencionado todo con smoking una gala en palacio y a visitar empresarios a nueva york a los embajadores de los países una cosa así te voy a decir danilo también que desde que estaba el otro secretario de deporte porque recuerdo que no no hay me david no era mucho más atrás porque yo recuerdo que leonel estaba ahí se hacían la fiesta la bienvenida a los peloteros al palacio yo el presidente no ve pelotero en palacio eso que le llevan uno tal vez fulano mira aquí no señor hay que hacerle sus fiestas como antes se le hacían cada diciembre cada diciembre están todos aquí están todos aquí se lo merecen se juntan todas las grandes estrellas ahí danilo puede hacer eso lo hizo cada año yo fui como tres veces yo me recuerdo como eso ojalá se retome ojalá se retome de nuevo pero ahorita viene y se pega que danilo no deja que este pegue nadie danilo alo tú y punto no te ríalo tú y punto si hay que hacer un engranaje claro porque así bueno pero es así es así para que se lleve la gloria él como secretario de deporte claro claro es así viejo vamos a hacer una pausa para el final bueno estamos de regreso con el con lo prometido estamos aquí ya con vladimir guerrero nosotros nos sentimos muy orgullosa muy feliz de tener aquí a vladimir y de antemano vamos a recibirlo y ahí y dale las gracias por haberse levantado tan temprano a yo darle carpeta aquí cómo te sientes mi amor gracias por estar aquí de verdad bueno siento muy bien gracias a dios y seguir trabajando para mantener nuestra comunidad y dominicanos siempre señor ustedes saben que vladimir tiene algo muy especial para mí para mí yo le decía fuera de cámara porque vladimir cumpleaños el mismo día que cumpleaños mi padre imagínense lo grande que eso para mí imagínate que siempre te voy a tener presente vladimir un 9 de febrero que fecha tan bella y tan importante así que ya ustedes saben amigos televidentes tengo que hacer una entrevista de lo más vamos a decir de lo más coqueta que podamos hacerla porque ya ya me dio por el lado que que por el lado de mí que es mi padre así que ya ustedes saben vamos a hablar entonces vladimir de ese gran año que tuviste ya te tenemos aquí en vivo mucha fanaticada esperando a vladimir no sé que tú estás si estás comiendo mucho durmiendo mucho descansando mucho que es lo que tú estás haciendo que no se te ve por aquí por la ciudad bueno claro que sí ya que todos los años no todos los días todos los juegos y me siento un poco cansado pero ya comencé a trabajar con la pesa y yo creo que eso es lo que vine a hacer para fortalecer un poco más la la espalda que siempre tengo molestia en el último en el último y como te siento vladimir de esa temporada sabemos que por lo menos en cuanto al horror número 40 que no llegó a aparecer sabemos que eso te dolió porque duró mucho tiempo para eso no no que me dolió gracias y ese día tuve buena temporada ya que rompí un récord en montreal que tenía 20 años sin romper lo que fue el récord de gi y me sentí muy bien como terminé la temporada pero ese último día cuando el árbitro te punchó que los fernándidos que quería meterse allá al terreno que ya fue tu último turno tu última oportunidad para buscar ese cuadrangular que pasó por la mente de vladimir no que ya que él hizo que lo pasé me senté con mi hijo ya que estaba mi hijo ahí me sentí muy bien ya que se terminó la temporada y con día adelante me sentí bien como la temporada que tuve vladimir ese vladimir de que estamos hablando un muchacho tímido un muchacho tranquilo cuando está fuera de su país en quien tú te encomiendas siempre me encomiendo a dios ya que mi mamá evangélica y siempre está conmigo yo creo que me siento bien un saludo a doña maría altagrassa desde aquí siempre me ha llamado muy bien y yo creo que que siempre le digo a mi mamá que siempre dore por uno ya que uno lo que quiere es seguir haciendo buen trabajo en estados unidos y si juega aquí en dominicano lo más importante que la fanaticada que nos está viendo los teléfonos ya están en pantalla antes que nos comiencen a llamar ya tenemos la pregunta si él va a jugar o no va a jugar con las estrellas aquí vamos a comenzar por ahí porque me van a matar vamos por ahí vas a jugar o no vas a jugar no ya que el equipo mandó la carta que no no juegue y ya que el año pasado entraría a jugar sin decirle nada de ellos y mandaron de una vez antes de terminar la temporada que no juegue ya que uno no sabe si va a terminar terminar no se sabe este año donde uno va a comenzar jugando y el man ya no se sabe que man ya puede y en cuanto tú crees que te ayudó a haber jugado el año pasado en la liga dominicana bueno yo creo que sí ya que tenía cinco años sin jugar aquí en dominicana y me sentí muy bien como los fanáticos me atendieron y yo creo que uno lo que quería es más los niños que nunca ha visto uno jugar aquí en dominicana y para que vean a uno jugando tanto quiero tenemos ya llamadas en el aire para vladimir buenos días buenos días si de dónde nos llama de aquí de cancino vamos con su pregunta un saludo a jose okumar es que le va como te va bien bien fíjese mi pregunta es primeramente felicitar a vladimir por el trabajo que ha hecho allá en la grande liga poniéndolo dominicano en alto y que hay una anécdota por ahí que yo escuché que cuando él fue a montreal por primera vez él fue con uno el país diferente me gusta eso porque tuvo amor al deporte si eso es verdad y siempre me ha gustado como jugador no 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 lo que dicen eso mentira yo fui con mi país completo y no también lo primero que dicen si desde el motor si que fue un motor porque para entrar a la academia tenía que entrar en el motor pero no del espacio pero eso fue aquí pero eso fue aquí en la academia de aquí sí la primera vez antes de firmar sí porque yo leí que tú tenías un clavo en los espacios diferentes de un pie y el otro no entonces ya está bien aclaradito que es mentira pero si tenemos que también tenemos que refrescar de la memoria a los amigos televidentes de que vladimir cuando llegaste a a montreal tú tú recibiste una mano amiga que es tu país ahora mismo es tu país dime quién es bueno siempre tal vez altura de freite que fue que me firmó y le agradezco mucho mucho a él y me siento muy bien como siempre nos hemos llevado yo creo que me siento como él me siento como el padre de ya que fue él que me llevó él me firmó en 93 y me dio el chance de jugar todos los días y en cuanto felipe rosaló bueno eso fue en 97 mi primer año y me siento muy bien como siempre me ha tardado y de pedro ya eso es otra cosa aparte eso es otra cosa aparte que ha dicho él qué interesante está esto vamos a seguir recibiendo llamadas buenos días buenos días de dónde nos llaman del almirante vamos a ver si le habla de mil 10 pero que felicitarlo por su grande éxito en la grande liga y decirle también que que me diga el que él sintió cuando no pudo dar ese honro para completar el 40 a 40 gracias por llamar bueno me sentí muy bien ya que trate trate de sacarla y en todos los turnos pero no no se subía la bola y ya que no se pudo me sentí bien como tuve esta temporada entonces por considerar a soriano y él fueron compañeros con las estrellas entonces los dos estuvieron la misma situación que no pudieron dar ese honro en 40 pero tú eres de los peloteros que cuando no alcanza esa meta de lo que quiere tú estrellas el caco estrellas tú no eres de esos peloteros bueno a veces a veces uno lo estrellas ya que a veces no se cobran uno que hace una cosa y no pasa y uno a veces lo estrellas y a veces no entonces una cosa que tú dijiste que lo de pedro es clase aparte cuando tú viste ahora que pedro no ganó el sallón que tú sentiste bueno a veces a veces lo comentarías en la prensa de eeuu a veces quería andárselo a él pero también el otro piche pichó muy bien y lo que uno tiene que decir es que sigue así pichando como siempre ha pichado y falta más temporada pero no te incomodaste bueno no por eso no se puede incomodar sino ya ellos se lo dieron a él y él tenía los numeritos también y pedro martín también tenía buenos numeritos entonces ahí se fue que decidieron claro ay qué lindo tenemos más llamadas para vladimir buenos días buenos días de dónde nos llama aló de dónde nos llama de ahí gano aló haga su pregunta si vladimir eh yo quisiera preguntar vladimir cómo es el sitio como es el amigo en este turno yo yo estaba viendo el juego estaban monitoreando el de chicago y el de montreal cuando la ampalla lo cantó el de él por lo menos se trae yo viste el juego en una vez porque yo me incomodé porque estaban esperando ese turno este bueno estaba monitoreando también este otro día y yo sé que el bradimir es un texto muy humilde y tranquilo sé que él por lo menos está diciendo que él no se sintió mal pero yo sé que él se sintió un poquito mal por eso porque él sabe que los dominicanos estaban puestos el ojo en él no se entiende y no pudo hacerlo y cuando él dio el palo no me recuerdo el sábado el sábado el sábado exactamente que él dio un palo que se fue y lo cantaron doble no 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 llegó a la isla no llegó a la isla no se fue no se fue que tú te incomodaste cuando estaba caminando o sea vivo el gesto o sea que tú estabas también muy desesperado en eso pero nada sigue falando que todavía estás muy joven y vamos a ver lo que hay este año como entre otras ahora que ahora que exactamente ahora que falta vladimir tú sabes vladimir que a veces el pelotero como la fanaticada es tan ardiente ustedes ellos esperan lo máximo de ustedes entonces por esa razón de tu oye cuando te llaman la fanaticada es que por qué no hiciste por qué porque tú ellos son los que juegan aquí ustedes están en el terreno pero aquí están ellos batizando es así verás y lanzando con tan pedo y lanzando con tan pedo más llamadas para vladimir buenos días buenos días de dónde lo llaman de alma rosa primero a su orden yo quería hacerle una pregunta quizá un poco indigreta a vladimir una persona como vladimir que viene de un retrato muy humilde que de buenas a primeras ganando toda esta cantidad de dinero si es posible no no rayos los en qué invierte vladimir guerrero todo su dinero que en que lo invierte cual que que piensa era hacer después que se retire 10 12 años ok vamos vamos a esperar entonces que él si quiere contestar esa pregunta porque ya ya son cosas muy personales de cada pelotero de que hace con su dinero me imagino que él hace lo mismo que hacen los demás una buena inversión siempre uno ya que tengo una fábrica de blanco en allende yo vivo en el sábado en el gobierno invierto en tierra y también tengo una cuenta de banco en eeuu y una cuenta de banco o sea que eso es los peloteros realmente lo primero que hacen es su buena inversión en su país y otra cosa él siempre ya uno se ha dado cuenta que es una persona muy familiar porque cuando mira ahora mismo él anda con con familiares y también cuando él estaba jugando en san pedro era así que tu iba con una guagua y yo para allá con toda tu familia a verte jugar en san pedro de marcoris claro eso fue una de tus condiciones para jugar con las estrellas como fue la cosa repíteme eso de nuevo como fue la cosa no de la guagua no de la guagua cosa para cuando te firmaron para tu jugar con las estrellas no sino que tienen que ya que había mucho también que querían verme jugar de allá de mi pueblo y siempre para taquillas tuvieran a ser jugada o ya otra llamadita para holadimir buenos días aló buenos días si de dónde nos llama de la esperanza habla que el vengancia a su orden quiero hacerle una pregunta si yo quiero que él sepa que él es una de la inspiración para nosotros dominicanos y yo me siento orgulloso de que él sea dominicano y yo también de ser los dominicanos yo creo que él los que siga así haciéndolo bien y es una un orgullo para nosotros los jóvenes para echarle hacia adelante eso es verdad que dios lo bendiga gracias a usted por llamarnos eso es muy es algo muy bonito cuando ustedes vienen a esos programas y oyen esas declaraciones de su fanaticada que no tienen mucha oportunidad de sentarse a oírla porque cuando está en el estadio no tienen tiempo para eso ahora esa es una de las razones que a mí me gusta traerlo a ustedes aquí en vivo para que ustedes sepan del cariño que le tiene la fanaticada claro que sí ya que como él dijo siempre uno que hace el mejor trabajo para seguir creciendo nuestro país en alto y yo creo que me siento muy bien con los años que ha tenido en grande liga y con dios adelante seguir así como haciendo mi trabajo yo pienso que son uno de los embajadores número uno estos hombres fuera del país tenemos llamada pendiente son uno de los embajadores jose número uno que tenemos nosotros muchos hombres fuera de nuestro país son muchas de las cosas que hay que hablar del deporte son muchas de las cosas la parte humana que a mí me gusta de los peloteros pero realmente cuando están aquí ellos son de ustedes amigos televidentes vamos a hacer un cambio comercial bueno cáceres cuántas cosas hemos visto en este programa bueno tener buenos archivos como tiene de todo un claro claro la historia viviente la historia viviente no le quepa la menor duda a nadie esa entrevista de vladimir es parte de su inmortalidad parte de su inmortalidad exactamente eso es lo gozamos como nadie y el fiestón hoy hoy no se cierra ni sábado no yo pienso que amanece amanece o esa gente son canegra pero hay de orquesta toda bachatera y él la pidió a qué pelotero no le gusta la bachata él la pidió si no el mismo pidió yo quiero fulano fulano y también pidió a peña suazo subido en el palo sí también hay también y a ramón orlando déjame decirte que si yo si yo hubiera podido estar ahí me hubiera podido encarar más en una tarima de esa baila también claro para disfrutar de todo su triunfo yo lo que espero es que el nuevo inmortal me deja a un lado la samurai las una sandalia que él tiene a que anda siempre con la sandalia con la chancleta no pero ya él tiene que verdad si el señor ese que lo está asesorando que vaya a una tienda de la más cara de miami porque no es por denigrar no es por denigrar porque ya no puede ya ya él es un inmortal el estatus que ha alcanzado vladimir claro creo que no se imagina sí claro de verdad entonces ya esa franelita y tirando mezcla y blog y yo creo que esa parte del pasado no es que cambien su personalidad no no es eso ni su humildad no no ni su humildad no jamás eso es un sello de él pero ya hablar de mí no saben qué momento lo puede llamar donald trump o en qué momento lo puede llamar un empresario rico de los ángeles de anaheim de desear el mortal mi hija cumple 15 años para que usted me acompañe por favor mire su contratito aquí 50 mil dólares por un día venga siéntese aquí al lado para que reciban mis invitados es eso le va a llover a vladimir claro entonces ya tiene que tener un nuevo un nuevo comportamiento dentro de su nuevo trabajo ya no va a dar jorrones no ni va a empujar no exacto ya ahora yo un consejo sano de aquí no es que cambie no 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 jamás me tiene que seguir siendo el mismo vladimir de siempre pues no va a cambiar pero ya su estatus deportivo definitivamente ya brincó a renas ya hace rato el milagro sí 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 estoy de acuerdo contigo yo yo espero que ahora él asuma como dice milagro ahora se busque asesores en todos los órdenes exacto y hable con ellos para que lo manejen de manera correcta como lo es él así mismo es yo estoy totalmente de acuerdo y yo espero verdad en cualquier momento que nosotros podamos disfrutarlo de nuevo a él claro este verlo diferente claro claro verlo diferente porque vamos a ser honestos él hizo su casa ahí en san gregorio iniciado ni se diga como vive todo el mundo de él claro vamos a tal van porque a la gente come allá en san gregorio por él él es el eje central él es el eje central de allá pero como también hay muchos aprovechados en la vida vamos está claro también bueno no vamos a pasar la vida entera manteniendo un pendejo tú no crees y más ahora que su vida le va a cambiar es lo que te digo ya él es otra persona en cuanto a a estatus deportivo se refiere eso es así esperemos que que de verdad se encuentre unos buenos unos buenos asesores que no quieran ser más ricos que él claro claro ni que compitan con él tampoco ganó 125 millones de dólares en su carrera milagros a poner la bandera todo el mundo con su bandera en su casa mañana nosotros nosotros desde el viernes estábamos con bandera mes de la patria mes de la patria así es porque nuestro líder guía juan pablo duarte un día como mañana estaría cumpliendo 205 años de existencia que no es un maíz que no es un maíz madria santísima de todas maneras nosotros hemos cumplido nuestra misión por la noche de hoy yo espero que le gustara el programa porque la verdad que lo hacemos con muchísimo amor cárceles tú y yo no podemos cambiar que porque que nos dieron la la tatuilla que nos dieron nosotros seguimos así bebiendo nuestra leche milagrosa bebiendo mi brugalito yo ni dos de nada así que besos para todos ustedes y espero que el próximo domingo a esta misma hora nos reciban como esto siempre lo han hecho con mucha alegría feliz noche de todo un poco